¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Especiente de un día bastante, bastante bueno. Hoy les voy a compartir esto. Miren nada más esta deliciosidad. Vamos a poder conseguir esas skins para las armas, el rifle de asalto, la sidekick y el rifle de batalla completamente gratis. Son unos drops de Twitch y si eres nuevo en esto de los drops de Twitch, bueno, en este video te voy a explicar exactamente cómo es que los puedes conseguir completamente gratis. Son exclusivos y van a durar muy poco tiempo, del viernes 17 al domingo 19 de diciembre. Si no los conseguiste en ese momento ya no los vas a poder conseguir. Así que quédense hasta el final porque les voy a explicar exactamente cómo vamos a conseguir estas deliciosas skins. Bueno, para conseguir esto vamos a tener que linkear primero nuestra cuenta de Halo Waypoint con nuestra cuenta de Twitch. La cuenta de Halo Waypoint ves en la cuenta con la que nos damos de alta para obtener todas las cosas de Halo. Si no tienes una cuenta vas a tener que hacerte una cuenta de Halo Waypoint y a la vez una cuenta de Twitch para poder linkearlas. Para eso una vez que ya tengamos las dos, bueno, vámonos a la computadora y les enseño cómo linkearlas y qué es lo que tenemos que hacer para obtener esas recompensas. Aparte de las recompensas de las armas vamos a tener recompensas de colores para las armaduras. Para la armadura Mark V, para la armadura Mark VII y para la armadura Yoroi. Aparte de que también nos van a regalar una pose. En total son siete recompensas las cuales vamos a obtener. Pero para poder hacer esto vámonos a la computadora. Bueno, una vez que ya estamos en la computadora vamos a ver que estamos en la página de Halo Waypoint. Simplemente entramos y lo primero que vamos a hacer es iniciar sesión. En este caso yo ya tengo mi sesión activa. En caso de que no la tengan, simplemente inicie en sesión. Una vez que ya está la cuenta iniciada vamos a ir a Settings o Ajustes. Y de la izquierda de los settings vamos a poner aquí en Linked Accounts o Cuentas Linkeadas. En este caso va a ir la cuenta de Steam y la cuenta de Twitch. Yo mi cuenta de Twitch ya la tengo. A ustedes les va a salir como este, Vincular. Aquí simplemente le vamos a dar el click. Nos va a abrir una pestañita y tenemos que aceptar que tenemos la cuenta de Twitch. Si no tienes iniciada tu sesión en Twitch te va a pedir un inicio de sesión. Ya inicias sesión y ya que tengas la cuenta vinculada ahora sí, vámonos directo a Twitch a ver los streams de los eSports. Una vez ya ligada tu cuenta simplemente tendríamos que ir a la plataforma morada. Ir a Twitch y para poder conseguir el primer camuflaje que es el camuflaje del rifle de batalla, del rifle de asalto y de la sidekick vamos a tener que ver una hora de stream directamente del canal de Halo. Así es amigos, vamos a tener que ver una hora directamente de esto. Después de haber visto una hora aquí ya podemos ver una hora el stream de los co-streamers, que son estas personas que se encuentran aquí. Los vamos a poder encontrar del lado izquierdo para que nosotros lo veamos. Vamos a poder obtener el coating de la armadura. Entonces no se pueden hacer los dos al mismo tiempo, tengan muy bien claro eso, que primero tienen que ver un stream ya sea el de Halo o ya sea el de los co-streamers o al revés. Pero no pueden hacer los dos al mismo tiempo, entonces quédense con eso en cuenta. Vamos a tener que hacer uno por uno. Una vez que ya hayamos visto una hora, vamos a ver que en el botín de recompensa vamos a tener nuestros nuevos skins, nuestros nuevos coatings. Simplemente habríamos que reclamarlos y una vez que estén reclamados ya simplemente al iniciar Halo Infinite, normalmente ya los tendremos puestos en nuestra cuenta. Bastante rápido y bastante sencillo como obtenerlos. La última recompensa que vamos a obtener va a ser la pose. La pose no la vamos a poder desbloquear sino hasta el domingo 19 de diciembre. Si no la conseguiste viendo los streams en Twitch, no la vas a poder conseguir después. Así que te recomiendo que estés muy atento y puedas sacar esos drops. Eso es todo por este video. Bastante rápido y sencillo para que puedan sacar esos skins, esos drops, eso todo. Y tengan todo ya con un buen set para cuando vuelva a haber algunas transmisiones de Halo y haya recompensas, ya no tengan que volver a hacer todos estos pasos. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.